Mandanzón Esta obra es un San Juan adscrito al postmodernismo por su apego a la cultura popular y la hibridación con la música académica. Está presente también el influjo del movimiento artístico del absurdo, que plantea la discordia con las normas establecidas por la autoridad y mediante el uso de una carencia de lógica se lanza a buscar el sentido de la vida, además de una crítica al sistema. En cuanto a lo musical, el compositor hace uso de melodías y patrones rítmicos característicos del San Juan, combinándolos con elementos moráneos. Mandanzón, mandanzón, soy un mandanzón, un mandanzón. Mandanzón, mandanzón, soy un mandanzón, un mandanzón. En la casa nunca llego, y la cama no la atiendo, la cocina no me importa, y los platos nunca lago, la basura los recono, y los baños los exocio. Pan canso, pan canso, soy un pan canso, un pan canso, pan canso, pan canso, soy un pan canso, un pan canso. Pan canso, pan canso, soy un pan canso, pan canso, pan canso, pan canso, soy un pan canso, pan canso, pan canso, soy un pan canso, un pan canso. Nunca ayudas, me decía, y de viejo ya casado, mi esposa me reclama, todo el día no haces nada, y la casa no te importa. Pancanzón, Pancanzón, soy un Pancanzón, oh Pancanzón, 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 soy un Pancanzón, oh Pancanzón. Pancanzón, eres Pancanzón, Pancanzón, eres un Pancanzón. Música Música Siente pereza en la larga, viene de silencio al gaza, es un tejado el pan canzón, es indolente el pan canzón. Música Vive con pereza, vive para dormir, vive en un cansancio verde para vivir, indolente e insensible pasa muy bien, pero durante ando durante y me voy bien. Mán canzón, mán canzón, soy un mán canzón, mán canzón, mán canzón, mán canzón, soy un mán canzón, mán canzón. En la mata me regreso, cruzo los brazos y las piernas, y si me piden que ayude, cierro los ojos y postezo, no me importa lo que digan, solo me importa disfrutar. Mán canzón, mán canzón, soy un mán canzón, mán canzón, mán canzón, mán canzón, mán canzón, soy un mán canzón, mán canzón, mán canzón. Mán canzón, 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 mán canzón Se cansó, se agotó, pero siempre vuelve a descansar Se agotó, se rindió, pero siempre vuelve a reposar Envíame una carta Parte sustancial del amor son también las distancias y separaciones Para aliviarlas existe una herramienta inigualable